La, la, la... Inocente nubes en Dios Mira una luz en creación Y la palabra del corazón Y al mirarte dicte Pero al mirarte es tu y soy Más bello Más bello que mi nudo son Mejor que, besarte Andarte en la mano contigo Y cielo, mirarte Decirte aunque quiero a tu oído Yo te olvido Que no soy Dicen que las palmas aplaudían al oído Tus pasos Tus pasos, cariño Que los míos salen de su causa Al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un ser o no se lo pensó Y dijo a tu a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto Llega una llena Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Andarte en la mano contigo Y cielo Mirarte Decirte aunque quiero a tu oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Cuando me hablas Oigo un coro de amor paradoso El pancete de un te quiero Pegado a mi voz Que bendición Que bendición Que bendición Mi bendición Y bendición Amado en el cielo Vení conmigo Te voy a darme 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 Te voy a darme